Nido a Cóndor 1 Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. ¿Tú también, eh? ¡Ve con cuidado, chico! ¡Ve con cuidado! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Uno menos. ¡No puedes! Perdón, fue sin querer. ¡No puedo! ¡Camina! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Te vamos a romper! ¡Qué... A parte de ti. Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. A parte de ti. 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 Muy bien, eres un artista amigo, brillante, recarga, dos pájaros, muy bien, eres un artista amigo, mi juego terminado, vaya vaya, mucho mejor de lo que esperaba, tres, dos, uno, adelante, dos pájaros, increíble, un tiro magnífico, ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Eso es! Tres, dos, uno, adelante, dos pájaros, increíble, brillante, ¡ah, fantástico! Recarga, dos pájaros, increíble, eres un artista amigo, es lo que estabas esperando, objetivos por doquier, un tiro magnífico, ¡ah, fantástico! ¡Eso bastará! ¡Que me parta un rayo! Tenemos aquí... ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Ah! ¡Fuego amigo, forastero! ¡Me temo que tendré que penalizarte! ¡Recarga! ¡Un tiro magnífico! ¡Eres un artista amigo! ¡Y se acabó! ¡Muy bien! ¡Los objetivos, ¿no? ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Sí, siempre usas! ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Has fallado! ¡Muy propios! ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres un artista, amigo! ¡Eso bastará! ¡Esto se te da bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Recarga! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Brillante! ¡Lo siento, amigo! ¡Penalidad! ¡Que empiece el tiempo extra! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Brillante! ¡Y juego terminado! ¡No puedo creerlo! ¡Fantástico! 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 ¿Ya te marchas? Ah, si tienes prisa. ¿Una petición menos completa? ¿Ya te marchas? De nada, ¿eh? Buena cosa, amigo. ¡Bien hecho! Has demostrado toda tu valía. ¿En qué puedo servirte? Gracias. Un buen negocio. ¡Que no te maten! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Qué tono es eso! 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 ¡Qué tono es eso!